¡Suscríbete al canal! Si el mundo se vino abajo y te agarró la desilusión No te lleve la tristeza, para todo hay una solución Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Acuera la desesperanza, adiós las tristezas, adiós Levanta la cara, camina de frente, mañana será diferente Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Bailando gente, vamos Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Lucha con toda el alma, seguir buscando el amor Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor Olvida todo lo malo, sacar las penas del corazón Luchar con toda el alma, seguir buscando el amor El amor, sacar las penas del corazón, seguir buscando el amor